Ok, estamos listos para comenzar, así que dejo en sala a miembro del equipo de Millonarios Plus, 7500 regalías, Fernanda Acevedo. Bienvenida Fer. Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estoy aquí con mi batido, medio hambre. No me pude aguantar para el final, así que me lo preparé. Rapidito en Shaker, les voy a pedir permiso para irme tomando mientras hablo. Y bueno, estamos con hartas noticias, como les contaba el Coco. Es un mes, engañoso marzo digo, porque como es el comienzo de todo acá en Chile, es como, y uno mira el calendario y se ve como que fuera, no sé si les pasa, pero mentalmente es como que fuera más largo. Y solo tiene como un día, bueno, dos días más que febrero, pero es súper importante eso que el Coco les decía de trabajar semanal. Yo les cuento un poquitito para los que son más nuevos, para los que se unen y todo. La única forma cuando nosotros somos tabuladores de tener la capacidad de hacer todas las cosas, porque igual es importante que ustedes se dimensionen y su cabecita empieza como a visualizarse. Oye, ¿cómo voy a hacerlo yo cuando yo sea tabulador, cuando yo sea gay, millonario, presidente? Porque muchos de ustedes están trabajando para hacer eso. Y no sé si se han puesto a pensar un poco a veces que todo lo que ya uno hace, cuando tiene una responsabilidad de un PIN como el que les acabo de mencionar, hay que organizar más cosas, son más chats, hay que dar academias para otros grupos, porque venimos para servir, ¿cierto? Y entonces uno dice, ¿y cómo lo hago? Si al final siempre se puede, pero ¿saben por qué se puede? Por la organización semanal. Entonces yo les doy un tip, y siempre lo estoy compartiendo en Instagram, inclusive con las chicas que no hacen normalize, da lo mismo. La mayor parte de la vida se nos va el tiempo porque no somos organizados, estructurados, digamos, sobre todo cuando trabajamos en algo independiente. O sea, a lo mejor eso en tu trabajo no te pasa. Si tú tienes un trabajo, un empleo, no te pasa, porque en tu trabajo estás como programado para lo que tienes que hacer, sabes a qué la tienes que llegar, y etc. Pero cuando estás en Herbalife el tiempo se te va. Entonces es súper importante tener una agenda, si estás a tiempo completo con mayor razón, porque no por estar tiempo completo vas a ser súper productivo. Y eso es un tema que igual no tiene que ver quizás con la materia, pero es súper importante recalcarla y entender de que finalmente siempre nosotros podemos dominar todas las situaciones. Somos seres hechos para eso. Y se los digo porque personalmente con el COCO no habíamos, estábamos haciendo tantas cosas, buscando, diseñando, siempre estamos aprendiendo, que quizás nos habíamos desconcentrado un poquito de nuestras cosas como básicas que nosotros ya sabemos hacer, que ya adquirimos algunas habilidades, como era, por ejemplo, cerrar los 2.500 puntos el día 10 del mes. Porque ustedes escuchan, los supervisores sobre todo tienes que hacer 2.500 para cobrar tu 5% de regalías y para empezar a avanzar en la escalera del éxito. Saben que eso es una decisión al final, ni siquiera tiene que ver con trabajo, o sea, obviamente que hay que hacer un trabajo, siempre hay que hacerlo. Pero muchos de ustedes trabajan, hacen su trabajo, pero por alguna razón, y a veces la razón puede estar en que no hay una meta semanal clara a alcanzar. Entonces yo los invito a que trabajen con metas semanales, que se pongan un número para poder lograrlo. Hace un año atrás me acuerdo que en un grupo de enfoque tocamos eso, decíamos si de verdad, de verdad, de verdad, del corazón tu meta es hacer 2.500 puntos, tú lo vas a hacer, porque un mes es mucho tiempo para hacer ese volumen. Y no tiene nada de complicado, menos si ya lo has hecho antes. O sea, si ya lo hiciste antes, solamente es que tienes que desbloquear la mente, estás bloqueado o bloqueada mentalmente nomás. Pero el hecho está, como quien dice, solo que uno tiene que ir, y como que uno decide ir por lo de uno, no sé cómo explicarlo con palabras, pero ojalá se entienda el mensaje. Y por esa razón se los digo, porque uno agarra otra energía, uno agarra otro ímpetu para seguir trabajando cuando tú te cumples a ti mismo, porque no es con nadie, no es una competencia con el resto, no. Es contigo, es contigo. Y es como que con el coco decíamos, yes, lo logramos, a pesar de un montón de desafíos y un montón de otras cosas miles que teníamos que hacer, y chequeábamos. Y yo les decía el otro día por interno a los tabuladores, mira, tantas cosas que tenemos que hacer, más ahora la presencialidad, etc. Entonces, como que estamos todo el tiempo pegando cosas nuevas al formato, que es hacer más cosas, sin embargo, no nos desenfocamos de lo básico. ¿Y saben por qué se los digo? Porque lo importante es que tú mañana, o en las reuniones de reclutamiento, tú comiences a tener gente. Tú puedes crear tu grupo. Tú mereces crear tu grupo. Hoy día en la tarde, mientras hacíamos algunas cosas domésticas en casa, Coco puso un audio que nos llegó de un entrenamiento de Bolivia acerca de los proteins y los clubes de nutrición. Y había una gran líder allá entrenando a la gente en Bolivia, como dos semanas atrás que tuvieron el fin de semana el liderazgo. Ella es 30 acá, y cuando empezó a contar su historia, se llama Marta Muriel, para los que quieren googlearla y buscarla. Es demasiado tremendo. O sea, la forma de hablar y de conectar y de comunicarle a esa mujer es gigantesca. Y ella comentaba que ella se hizo equipo de presidente en su primer año de negocio, con Protein. Y la verdad es que... Ella explicaba, o sea, de una manera tan clara, yo decía, wow. Yo decía, yo lo tengo claro, pero no sé si todo mi equipo lo tendrá claro. Les quiero pasar este mensaje que yo escuché hoy día. Le decía a la gente en el FSL, ya, te felicito que estés aquí, que calificaste, que hiciste los puntos fantásticos. Pero tú necesitas entender que a este negocio tú vienes a construir regalías. Si no, todavía no entiendes nada. Y porfa, sueña con esto. Grábalo. Repítelo, porque en el día a día el Coco lo dijo hace un ratito atrás. Y a mí me sonó muy fuerte, pero porque yo había escuchado a Marta en la tarde. Porque muchos de ustedes yo los veo tan espléndidos. Son tan espectaculares en tantas habilidades que tienen. Y la pregunta es, ¿por qué no forman su equipo? ¿Por qué no lo están creando? ¿Por qué no están trayendo distribuidores? ¿Me entienden? Entonces, o la mente te juega una mala pasada y te dice, es que vender es más fácil. Y dice por ahí Mark Hughes, fundador de Herbalife, que lo que te cuesta más es lo que tú debes hacer más en el día. No al revés. El otro día yo lo revisaba en una pauta como con los supervisores. Hicimos una pauta de trabajo. Y hemos estado trabajando uno a uno. Y había una supervisora que me decía, ya, los números de mis números son dos presentaciones de negocio todos los días. A través de los videos que tenemos. Y seis de producto. Y yo le decía, pa, 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 stop. Le dije, ¿y por qué tanta diferencia entre producto y negocio? ¿No será que tu mente entiende y cree que es más importante vender que reclutar? O tú lo dices porque te cuesta más vender y por eso haces más números. A ver, explícamelo. Me dijo, no, es que clientes yo sé hacer. Cuando me concentro, de cada persona que le hablo casi que le vendo. Ajá. Entonces, lo pusiste ahí y le dije yo al revés. Porque Mark Hughes dice que tú tienes que practicar más lo que te cuesta más. Entonces, anota. Si tú hoy día, el mes pasado, en febrero, ya llevamos tres meses del año. O sea, estamos en el tercer mes del año. Calendario. En Herbalife llevamos dos, pero calendario llevamos tres meses. Entonces, si tú en enero no reclutaste ningún distribuidor de primera línea, en febrero tampoco, y lo que va de marzo, no llevas ninguno, te aviso que en 20 días más se termina tu primer plan de 90 días del año 2023. Entonces, tú necesitas reaccionar a eso. Mirar esos números y decir, ay, no tengo nuevos distribuidores. Ya, pero la pregunta es, yo no los tengo, ¿por qué? ¿Por qué razón no recluto? Porque no está en mi cerebro presente de que este es un negocio de reclutamiento y entiendo que es un negocio de venta o estoy confundido o me atrapa el día a día y al final termino vendiendo porque es lo que mejor sé hacer, porque es lo que más manejo, porque es lo que se hace más fácil, y no sé. Yo ayer, estábamos a la, o sea, ayer, terminando el Quickstar, ayer sábado, yo hice un H&M, uno a uno, con una chica que es de Tiemusco, que por cierto la firmé en pandemia, pero fue de estas clientas que compró producto una vez. Y con su marido, y listo, y después quedó embarazada, y bueno, no sé, pasaron cosas, pero siempre hemos estado en contacto por las redes. Ella es kinesióloga, entonces yo siempre he pensado en que ella puede hacer el negocio, pero yo nunca se lo había presentado. Entonces le hablé, hola Mayli, ¿cómo estás? Ta, ta, ta. Oye, ¿sabes que te quiero hablar del negocio? ¿Tú estás abierta a la posibilidad de hacer el negocio o no te tinca? Erbalife. Ella sabe que iba a Erbalife. Le dije, así tal cual, como te estoy diciendo, le mandé un mensaje a su Instagram. Hola Fer, sí, me dice, yo tengo mi centro acá con mi esposo, pero yo no me cierro a ninguna oportunidad de negocio, me dijo. Me gustaría que me explique. Listo, mañana es viernes, yo le hablé el jueves. Entonces yo le dije, mira, mañana es viernes, ¿tienes algún horario libre? Y me dijo, sí, como a las cuatro. Yo le dije, ya, mañana a las cuatro. Y después me dice, no, no puedo mañana a las cuatro, el sábado. Perfecto. El sábado a las dos y media. Listo, sábado a las dos y media. Terminó Quick Start, yo estaba ahí con ella frente a la pantalla. ¿Qué hice? Una conversación. No le puse una presentación. Hola Meli, estaba con su niña. Hola, me dice, yo estoy de sábado con su hijita de dos años. Ay, qué rica, no sé qué, ta, ta, ta. ¿Cómo estás? No sé qué, me contó un poco ahí me encontré con la sorpresa que como dueña de un gimnasio allá y le empecé a explicar y le dije, mira, ¿sabéis qué? Tú tomaste los productos pero detrás de esto hay una oportunidad de negocio. Y yo le dije, lo más importante en Herbalife que tenemos son las regalías. Y le expliqué el concepto de regalía. Le dije, mira, los cantantes ganan regalías. Los escritores de libros ganan regalías. Entonces, como que tú tuvieras diez gimnasios que tú no los vas a trabajar pero que a ti te van a pagar un porcentaje por cada uno de ellos. Así se lo presenté a ella para que lo entendiera. Pero eso es un HM. Eso yo hice ayer un número, una persona nueva que no le había presentado el negocio, el negocio. ¿Me van siguiendo? Les cuento esto porque a veces yo siento o como será como que como que es muy tajante. Es como que no. Como que hablo o no hablo. Le digo o no le digo. Le muestro el video largo o le muestro el video corto. Mira, me da lo mismo. Háblale del negocio. Si el negocio es tan bueno, ¿por qué no lo compartimos? Si es algo tan bueno. Y eso le cambia la vida a las personas y sabes que cuando a ellos les va bien y ellos consiguen sus metas como consecuencias tú cambias la tuya. Jim Rohn decía usted enfóquense en ayudar a la suficiente cantidad de personas a que puedan resolver sus problemas financieros sobre todo. Hablando en esa índole. Como consecuencia se van a resolver sus problemas financieros. Y les prometo que yo siempre tuve tanta fe en esa frase pero tanta fe ¿cómo quedaría por volver el tiempo atrás que ustedes me hubieran visto mi cuenta bancaria y yo haberles dicho yo sé que me va a pasar porque yo estoy constantemente compartiendo la oportunidad de negocio y nunca he parado. Nunca he parado por 16 años yo sigo hablando del negocio. Ahora el martes viajamos a Coyhaique con el coco. Vamos a inaugurar el protein del hermano de coco allá también. Vamos a hacer varias cosas y adivina qué yo tengo dos reuniones agendadas ya con chicas de Instagram en Coyhaique. ¿Para adivinen para qué? Para hablarles del negocio porque yo estoy abriendo sucursales en todas partes donde voy donde hablo con quien hablo ¿me entienden? Yo ahora en un rato cuando salgamos de acá yo voy a hacer las historias y voy a hablar del negocio y voy a invitar para mañana para conectarse con Bastián y me voy a enfocar en varones porque es algo novedoso. Pero ¿saben qué también voy a decir? Voy a empezar a hablar como le decía el coco más recurrentemente porque lo hice y lo dejé de hacer el tema de hablar en Estados Unidos. Yo personalmente quiero abrir negocio allá en Estados Unidos. Entonces yo tengo que crearlo pero yo se lo estoy compartiendo ahora ahora que no lo tengo y yo sé que en el futuro ustedes van a ver mira la fe tiene negocio en Estados Unidos porque primero en la mente con lo que tú tienes en la mente lo bajas al corazón por decirlo así lo accionas con la boca con todo con fe pero con acción por sobre todas las cosas y sale ¿cuándo? No tengo idea no me afano con eso yo hago mi trabajo y sé que cuando hago mi trabajo siempre voy a recibir mi paga siempre siempre entonces no me como que doy y no espero recibir a cambio llega el otro día le dije al Coco Coco mandé un mensaje de las bandas elásticas de la promoción del 8 de marzo no sé qué a mi cliente me escribió una cliente le dije no sé si te acordáis de Chillán que no sé qué y la niña me dice hola Fer qué bueno que me escribiste justo estaba pensando en escribirle a usted o a su esposo es que quiero hacer el negocio porque necesito ganar plata y yo le digo Coco yo sé que esas cosas me pasan porque estoy siempre hablando del negocio entonces a lo mejor no me pesca el que yo le hablo pero me llega por otro lado porque es mi mente atrayendo lo que yo anhelo ustedes se leyeron el libro muchos de ustedes leyeron La Voz de tu Alma ese libro no hay que leerlo hay que aplicarlo el que lo aplica bingo entendió todo porque es lo mismo que él piense y hágase rico entonces chicos les hablo de esto porque yo les puedo compartir un montón de cosas ahora les voy a decir el tema del reto que es lo mismo como venderlo y todo eso para que se comprenda bien porque siempre hay personitas nuevas que no saben bien cómo ofrecerlo pero ¿saben qué? es como que como una vez a la Tefi le dijeron esta palabra chasco négate como desordenate con el término con el tema del negocio es como relájate a lo mejor estás o están yo hablo general no tengo idea por eso les digo o sea yo les hablo del corazón lo que me sale porque yo me siento acá yo de verdad le pido a Dios así como ilumíname las palabras que tengo que decir porque como que quiero poder transmitirles a ustedes que ustedes pueden hacerlo que no hay que tener un don especial un Instagram lleno de seguidores o sea tienes que creer en ti pero creer en ti se demuestra haciendo no se demuestra mirando o diciendo o poniendo frases de que yo creo en mí y soy bacán y soy aquí y soy allá está bien que digas esas afirmaciones pero nada va a cambiar si tú realmente no ofreces la oportunidad ¿me entiendes? entonces yo les digo conecten con algo porque seguro que tienen algo adentro de ustedes que todavía no pueden cumplir que tiene que ver con medios económicos para a lo mejor no para ustedes pero para alguien para alguien entonces pucha hay tantas cosas que uno puede hacer de verdad de buena causa ayudar no sé o sea como que se me vienen muchas cosas a la cabeza pero a veces uno está tan ensimismado cuadrado en sus problemas y como que a veces trata como con su propia fuerza por decirlo así solucionar la falta de liquidez de dinero de cliente cuando uno se enfoca en las personas en que sabes qué tengo tremenda oportunidad de negocio tengo los mejores productos del mundo o sea yo te quiero ayudar y te lo digo y si no fantástico pero pero yo sigo me 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 ese es el tema entonces en su plan de trabajo chico integren en la acción el negocio se lo digo de todo corazón les va a cambiar todo les va a cambiar todo y sabes que lo mejor es como que tú dices oye estoy ayudando a tantas personas porque están recibiendo ingresos porque están teniendo clientes porque están saliendo o van camino o sea yo tengo gente en este momento que detesta su trabajo que no puede más en su trabajo que solo está ahí por dinero y cuando yo a veces escucho a esa gente de verdad a mí me duele el corazón y yo digo qué pena que alguien deba trabajar solo por dinero qué triste de verdad que sí y no lo digo o sea lo digo de que ojalá digo yo que esta persona vea lo que le estoy ofreciendo y que aquí hay una posibilidad no hacer de un día para otro pero existe es real depende de ella de él que lo hagan que lo tomen que lo crean y que lo provoquen ¿me entienden? entonces a veces a lo mejor nos reclutamos porque estamos pensando desde nosotros desde nuestra conveniencia y si nos ponemos a pensar en cuánta gente podemos ayudar como les estoy diciendo esto porque esa gente con mejores ingresos con más oportunidades puede ayudar a su vez a los suyos y hacemos de este mundo algo un poquito mejor ¿por qué no lo vemos así? es un negocio vamos a ganar dinero pero vas a ayudar a la gente así como tú ayudas a tus clientas ¿quién de aquí ha tenido una clienta que te ha emocionado cuando te ha agradecido? una una al menos en cualquier etapa de vida o de tiempo de negocio que tú has estado y que tú dices así como que lindo como que aunque no hubieras ganado ni un peso por los productos que vendiste tú ya te sentís pagada o pagado ¿cierto? lo mismo se siente cuando uno tiene personas en el negocio y la gente está está avanzando porque uno no avanza con la gente solo cuando le ponen el pin grande o el cheque grande uno del camino entonces a lo mejor lo que nos falta para empezar a reclutar es ponerle un poquito más de corazón tanto corazón y amor como le pones a los productos porque yo sé que aquí por lo menos los que veo con cámara abierta y todo yo podría apostar me quemaría las manos que aman los productos ¿cierto? aman los productos no los dejarían de tomar por nada del mundo porque les ha cambiado mucho su salud etcétera aman la oportunidad de negocio pero como me dijeron a mí hace muchos años atrás no seas egoísta no sigas pensando que esta oportunidad de negocio es solo para ti es lindo tener un equipo es bacán hay responsabilidad por supuesto pero es más grande la gratificación te sientes más orgullosa de lo que consigues es tal cual como dicen los papás y las mamás que difícil ser papás y mamás ay sí pero es lo más lindo del mundo y no hay ninguna mamá que yo haya escuchado en la vida que no diga lo mismo entonces acá es con el negocio hablen del negocio inviten en el coco les decía inviten a varones inviten a los esposos de sus de sus clientas cuántos por ahí a lo mejor pueden estar cesantes chiquillos hoy día pasándola mal uno uno a veces le insisto está muy encerrado en su mundo en su realidad y no le da la cabecita para pensar en el resto si ustedes se conectan con el resto más que con ustedes ustedes van a comenzar a armar un equipo y van a traer personas geniales y te vas a sentir maravilloso ¿por qué? porque vas a ver que fuiste capaz de extender esta oportunidad a más personas pero no bajen los brazos no es que inviten para mañana y listo inviten todos los días no importa si hay reuniones en la noche para presentar o no si el H&M está ahí grabado da lo mismo eso es lo de menos ¿sabes lo que recluta? tu emoción tu emoción tu corazón tu pasión eso es lo que recluta entonces examínate tú y conecta con algo que a ti te mueva y dale y dale entonces nosotros nos hemos puesto metas y en estas metas están obviamente los volúmenes los ingresos porque una cosa trae a lo otro pero como yo les enseñaba a los chicos el otro día con los que hemos estado revisando las pautas de supervisor es bacán poder hacer 7000 puntos donde tienes 450 puntos y el resto es solo mayoreo y solo 1500 o 1800 de clientes preferentes porque hay muchas personas camino a supervisor que cuando lleguen a supervisor y estén en Perú yo sé que les va a cambiar la vida y nunca va a volver a ser igual nunca jamás nunca nunca después de una extravaganza la vida de alguien va a ser igual y eso me emociona y eso me hace que yo lleve más gente y como que a cada persona o sea yo con esta misma chica que le hablé el sábado le dije le dije oye si tú veas el negocio no sé qué te vas a ir a entrenar con nosotros a Lima o sea todavía no hace nada pero yo le estoy entregando un tip porque al final yo soy o sea yo soy la que sé ella es nueva yo tengo que seguir trabajando y tengo que seguir buscando más personas así que bueno no podía dejar de comentarles eso porque mientras el coco me hablaba o sea me hablaba perdón les hablamos yo como que sentía en mi corazón que necesitaba abrirle más que la mente el corazón y ustedes decreten y les va a pasar eso es lo que les puedo decir les va a pasar pero no pueden parar tienen que seguir y si van a Lima con personas o sea ya van a tener piel de gallina ustedes por sí solos pero si van con personas o sea eso va a ser extraordinario extraordinario ustedes no saben cómo en un año más a partir de la extravanza pueden dar el vuelco a su vida o quizás puede estar ahí a la vuelta de la esquina esa solución económica que estás buscando como te decía a lo mejor para salir de tu trabajo que si no te gusta no estoy hablando de que todos los trabajos son malos y que a todo el mundo no le gusta no estoy hablando de eso pero yo conozco algunas personas que están así solo por dinero yo encuentro muy triste que una persona tenga que pasar los mejores años de su vida con dolor de guata apesadumbrado no sé si esa es la palabra solo por plata y a veces ni siquiera es mucha plata más encima que ni siquiera les alcanza para vivir como quieren sino que como pueden entonces nosotros tenemos una oportunidad que es poderosa y a veces nosotros mismos quizás no la valoramos porque el kit es muy barato porque cuesta 40 lucas pero yo les quiero compartir visión chicos porque yo decía el otro día y porque el coco y yo nos atrevimos teniendo éramos chicos y nosotros nunca en la vida jamás se los juro por Dios hemos ganado plata de nada que no sea verbalife nunca entonces a mí nadie me puede decir que no se puede vivir verbalife yo siempre he vivido verbalife siempre 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 nunca nadie me ha pagado ni una luca por kinesióloga y a coco ni una luca por ser publicista y así conozco cientos de casos pero a lo mejor algunos de ustedes no saben entonces si nosotros fuimos capaces obvio que no fue fácil obvio que en algunos momentos no hubo mucho dinero obvio que en algunos momentos pero pasaron porque nosotros sabíamos que eran pasajeros pero porque pagamos el precio haciendo el trabajo no sufriendo porque a veces la gente mal entiende el concepto y es como que dice no yo estoy en Herbalife pero está sufriendo y todo el tiempo sufre y nunca se mejora por decirlo así pero es porque no lo decide entonces puede ser hoy día que tú lo decidas y partas una semana un mes un año totalmente diferente tú puedes volcar todo esto pero sabes que necesitas a veces encontrarte con tu realidad y darte cuenta y analizar porque no tienes para qué esperar diciembre de 2023 ahora con dos meses y medio o sea tú puedes hacer ¿cuántos clientes no hemos hecho en estos tres meses? ¿cuántos distribuidores? ya listo ¿qué tengo que cambiar? para mejorar y ya esto es una oportunidad real y yo necesito que ustedes comprendan y si no tienen esa visión que la tomen prestada y digan oye si la Fer y el Coco pudieron nosotros también podemos porque nosotros no somos seres especiales nosotros nos creímos que íbamos a poder e hicimos todo lo que está en nuestras manos para lograrlo y la oportunidad nos respondió les va a responder a ustedes no tengan miedo suelten el miedo como dicen ahí todo lo que tú buscas está detrás de esa barrera del miedo que tienes el miedo que te bloquea es lo que te tiene donde estás derríbala pásala crúzala chao y listo entonces te insto a que le des prioridad mil al reclutamiento y vende no te digo que no vendan no te digo que no busques clientes pero dale prioridad al reclutamiento vas a crear un negocio más rápido y más exitoso y más próspero y más abundante enfocándote en reclutar más que en vender ¿me entienden? o sea venta está bien pero por venta no te haces jet no te haces millonario no te haces presidente de hecho lo dijeron una vez tal cual en un FCL alguien puede ser el más malo vendedor que consiga con suerte un cliente al mes y en cinco años se hace presidente porque ese que es malo para vender recluta diez al mes entonces es malo para vender pero todo su grupo pero recluta como loco y su grupo duplica y el negocio se hace con reclutamiento entonces de eso habla hoy día Marta Muriel que se hizo con protein con clubes de nutrición donde venden smoothie y decía lo que pasa es que el problema es que en estos locales uno gana plata y la gente se nubla con el dinero y por eso no crean regalía y ella decía hoy día yo mantengo a mi familia a sus papás que son más viejitos y no sé qué no sé cuánto gracias a las regalías que gano no a la plata de la venta directa y la plata de la venta directa siempre va a ser más o menos poca porque muchos de ustedes de hecho ganan sueldos buenos como empleados pero el otro día me entrevistaba con una chica que gana 3 millones del grupo otra que gana 2 hay otra que gana 4 hay otra que gana 7 entonces tú en Herbalife va a ganar 5 o 7 millones vendiendo usted tení que hacer pebre no pues eso no es atractivo pero con un equipo jet jet 2.500 camino al millonario gané 4 o 5 millones sin hacerte pebre teniendo tiempo y esa es una de las cosas que yo les deseo que tengan tiempo para para cuando cuando estén jóvenes todavía quieran disfrutar de su familia porque nosotros si bien ahora vamos una semana a la Patagonia fue programado porque mi hermano me habló en febrero y me dijo hermana me voy a ir una semana con la Luana su hija mi sobrina a Coyhaique a ver al papá a mi papá yo tengo 3 hermanos por parte de papá y yo dije yo cuando tienes pasaje y me dijo tal fecha tal fecha yo programé mi viaje en base a lo que él me dijo porque yo puedo hacerlo pero ¿sabes por qué? porque yo hace 16 años decidí esta oportunidad para que me dé esa libertad dinero y tiempo a la vez ¿me explico? entonces eso está para ustedes créanlo trabajen denle la oportunidad a más personas creen un equipo es como su familia extendida y es bacán se siente muy muy bien hoy día la Nati y Luis nos escribían por interno oye queríamos contarles cómo nos fue y nos contaron cómo les fue y nosotros ¡eh bacán! ¡qué bueno! ¿cachai? buenas noticias pues nos alegramos por ello porque le fue bacán hoy día listo ¿cachai? y ellos estaban felices también me miren la sonrisa después dicen que la plata nos da la felicidad son mentirosos 50 consumos se mandaron en 2 horas a 5 lucas calculen ¡buena! ¿cachai? ¿pero qué les dijimos? tienen que seguir para que vamos a las vacaciones juntos porque si no la gente a veces se conforma ¡ah ya listo! ya trabajé ¡qué rico! me fue bien hoy día sí no pero mañana sigue mañana sigue mañana sigue mañana sigue para que vamos en noviembre al jarrón juntos porque queremos ir con ustedes para pasarla bien o sea la pasamos bien igual pero la pasamos mejor con muchos de ustedes y para eso tienen que reclutar porque vendiendo no se ganan las vacaciones esa es la mala noticia entonces aprendan a vender pero el reclutamiento allá prioridad ese es mi mensaje clarito hoy día de enfoque y que no sea ahora de enfoque esta semana sino que toda la semana el reto el reto cuando ustedes contacten a las personas cuando ustedes hablen conversaciones de Herbalife no le vendan a la gente productos vendanle el reto 21 días y su comunidad todos aquí tienen que estar en una comunidad saludable todos te conviene porque tú le vas a ofrecer ese prospecto que cuando ingrese contigo y tú seas su coach tú eres el coach tú lleves un día lleves una semana o lleves 10 días está lo mismo tú eres coach de bienestar entonces cuando tú ingreses conmigo y adquieras tu programa para hacer tu reto 21 días yo te voy a integrar a mi comunidad saludable donde ahí tienes todo lo que tú necesitas para tener el resultado físico que buscas recetas minutos de alimentación clases de ejercicio plataforma privada la contención del grupo no vas a estar sola vas a estar acompañada y vas a estar además conmigo para todas las preguntas personalizadas así se vende Herbalife si tú estás tratando de vender un batillo producto suelto es mucho más difícil no te digo que no se pueda ni que no se deba yo no estoy diciendo eso o sea si alguien por ahí te pregunta oye Herbalife tiene colágeno tú le dices sí y está rico sí ojalá que lo hayas probado para recomendarlo obviamente porque de verdad es bien rico ¿te lo puedo comprar? sí ¿me entiendes? ahora esa clienta que te compra el colágeno suelto también la agregas a la comunidad otra cosa clientes son todos preferentes o no porque el otro día también me encontré con la sorpresa de una chica y me decía que yo no las agregaba porque me decía que tenía que agregar a las preferentes nomás todos los clientes sean preferentes o no preferentes que no estén inscritas todas tienen que estar en la comunidad ¿por qué? porque la comunidad hace el trabajo que tú no puedes hacer sola ¿cuál es el trabajo? todas compartiendo su colación unas beverage otras se preparan queque otras se hacen el yogur con PDM otras se hacen helado otra manda la receta de haciendo quequitos con los hijos distintas cosas tus clientas o sea tú no las podías hacer todas tú no te podías preparar un beverage un queque un yogur al mismo tiempo imposible entonces que tus clientas que están en la comunidad miran eso y dicen oh ¿y qué es ese jugo rojo que todas mandan? ah es el beverage mix que está colación 15 gramos pretenda ah yo lo quiero comprar listo entra a tu página compra o te lo vendo si es que no es clienta preferente me siguen la comunidad hace ese trabajo entonces si tú no tienes a la gente en comunidad es como que te estás queriendo tú hacer cargo de todo chicos un secreto acá hay que aprender a delegar y a trabajar en equipo tú no puedes ser el el que hace todo por eso en los retos chao panza y en todos los retos que hacemos trabajamos en equipo hay un guía hay alguien que está direccionando todo sí obvio porque tiene que haber siempre una cabeza en cada reto y por eso nos vamos turnando pero el trabajo lo hace el equipo me siguen porque son muchas cosas tú todo no lo puedes hacer sola entonces el equipo trabaja para ti entonces vendan los retos así y ese es el porqué de la comunidad ahora con Coco nosotros nos vimos en la necesidad de crear una nueva comunidad nuestra mixta ¿por qué? porque tenemos muchas mujeres y hombres que son matrimonio o pareja que antes no los teníamos y que ellos están trayendo clientes como ellos en pareja y todo eso entonces no los podemos tener como ahí en el aire por decir así porque de igual manera aunque a lo mejor no son obviamente de la misma onda que las mujeres los varones al estar mezclados mujeres con varones es más es más viable entonces cómo explicar pero se entiende ¿no? como que tienden a participar un poquito más y se enteran de las promociones y también los invitamos a los H&M y también nos ha pasado mucho que incluyendo al varón a la oportunidad de negocio el negocio les funciona mucho mejor porque las apoyan más o porque se toman los productos y son también su modelo me siguen o sea el varón la cabeza del varón piensa diferente y nuestros patrocinadores Hernán y Jennifer nos han estado haciendo mucho hincapié en eso que no se enfoquen solo en las mujeres porque o sea yo trabajo 16 años con esto y yo soy mujer y las mujeres somos mucho más difíciles para trabajar que los varones porque el hombre es más simple desde ese punto lo digo es más simple no se hace atado o sea el otro día nos reíamos no me acuerdo con quién pero yo le decía pero es así o no es así es así es por ejemplo que tú le decías al hombre dos cucharas de batido dos de proteína y te hacía el batido le dais la instrucción le dais la misma instrucción a la mujer y la mujer empieza y de cuál cuchara es que yo no tengo esa cuchara larga yo tengo la cuchara que viene en el tarro y no es la misma mira se empezaron a reír varios de ustedes y eso es porque o ustedes han hecho eso o porque sus clientas le dicen eso entonces las mujeres pensamos distintas nos enrollamos más nos hacemos más caldo de cabeza digamos y en este negocio es bueno ser simple entonces es bueno que el varón aporte a mí muchas veces el coco me soluciona la vida digo yo porque yo estoy pensando en algo que me preguntó una cliente me dice pero si es eso y como que yo me quedo pensando y le voy a responder eso pues tiene razón es que yo estaba creando la media respuesta y como que quería darle un no sé un curso una disertación a mí también me pasa entonces apóyense obviamente si tienen un varón al lado o que lo puedan ir incluyendo poquito a poquito en algunas cosas buenísimo porque hasta para pensar como les digo ayuda y muchas de sus chicas clientas que a lo mejor no la ven tan clara en el tema del negocio y saben que hay varones que desean que sus señoras trabajen que también produzcan ingresos entonces también es bueno desde ese punto de vista también las van a apoyar ¿me entienden? entonces hay que ver todo como macro así que esos eran los dos mensajes en realidad que yo les quería dar y lo último que aquí me recordó la EVE el tema de las inscripciones para las academias las academias de los martes son privadas solo para distribuidores ¿ya? todas las academias de la Universidad del Éxito es para distribuidores los martes no invitamos invitados valga la redundancia hay algunas academias del ciclo que se va a anunciar previamente en el grupo de enfoque anterior que en esa academia específica se puede tener invitados por esa clase pero ¿para qué es? para que la persona que tú invites que ya está filtrada que ya sabe que se trata de Herbalife y todo tenga la posibilidad de ver como desde adentro lo que se les enseña a los distribuidores para que decida si quiere ser parte o no del equipo de trabajo y transformarse en distribuidor ¿me entienden? no es que no es que reclutamos como alguien en frío así más o menos no entonces hay academias específicas que se abren oye en esta academia si podemos invitar invitados entonces pueden hacer historias en sus redes sociales pueden invitar en las comunidades a las clientas pero en la mayoría de las academias no se puede en esta específica que es la primera de Sucsa si se puede creo que no lo habían dicho porque es de nutrición y producto la SU va a hablar del concepto de nutrición celular y va a hablar de cada uno de los productos entonces ahí si podemos tener invitados pero recuerden que los invitados son invitados que ya saben que van a entrar a una escuela donde se va a hablar de Herbalife ¿me entienden? filtrado es como si fuese una HOM una presentación de negocio pero disfrazada pero lo normal es que las academias no se va a poder invitar como le digo en la mayor cantidad de temas son 10 temas 10 martes ya y cada martes tiene una temática diferente todos los obradores ustedes saben van a ser de Get in Adelante Cristian ya está recibiendo las inscripciones cuesta 10 mil pesos por persona no por ID si en el ID trabajan dos personas son 10 mil pesos por cada uno ¿ya? porque la graduación es de cada uno no es del ID eso es una cosa segundo está la escuela de alimentación correcta la escuela de alimentación correcta diferencia de la Universidad del Éxito chiquilla es una herramienta más para que tú puedas vender un curso de alimentación por tus redes con tus clientas con tus prospectos esa gente que ya sabe que tú estás en Herbalife pero que no quiere tomar Herbalife tú le dices ven al curso de nutrición no te voy a vender Herbalife relájate tú vas a venir a aprender de proteínas de carbohidratos de índice glicémico para que aprendas a comer aquí nadie te va a vender Herbalife obvio que se va a hablar de Herbalife en las clases pero no es para que tú compres ni para que tú tomes es para que tú aprendas de nutrición y el curso completo de 12 módulos te va a costar 10 lucas dime a dónde vas a ir a una universidad a aprender de nutrición por 10 lucas un chiste o no díganme si sí o si no o sea me acuerdo que en pandemia nosotros con la Stephanie tomamos un curso de alimentación consciente que fue una hora o dos horas un sábado y pagamos cada una como 20 lucas por dos horas una vez una clase no un curso un curso de cada miércoles entonces esto es un excelente nosotros le decimos así a ver ojalá que se entiende el término actividad de remojo ustedes cachan que hay personas clientes prospectos que hay que como que pasarlos por varios así presentaciones porque como que les cuesta o sea pero no es que les cuesta entender sino como que les cuesta tomar decisiones eso entonces como que ya sí me gusta pero me asusta esa es como la actitud que tienen pero tú decís ya pero cómo lo hago para mantenerla cerquita de mí en remojo para que en algún momento cuando quiera porque ya entendió carbohidratos proteína ya se dio cuenta que tiene que tomar suplemento diga ya voy a comprar ese famoso batido esa famosa proteína cuando sea que quiera obvio sea tu cliente entonces esta es una herramienta súper full o sea de hecho las escuelas de alimentación si lo normal que se conecten son 50 personas si todos tenemos gente invitada ahí para que compre el curso la sala no tendría ninguna razón porque no debiera subir a 150 porque es como que insisto tú salgas a decir o sea chiquilla les traigo la novedad o sea vas a tener la posibilidad de hacer un curso de alimentación y nutrición hasta con médicos entre medio por 10 lucas ¿a dónde la viste? así lo vendería yo es como gaya es la oportunidad de tu vida y le hagas hablar y les decir y obvio y esto es porque es auspiciado por el balay es que es tan barato pero tranquila que no tenés que comprar el balay nada y lo dices y lo explicas así entonces las insto a entenderlo bien para que lo utilicen bien en sus redes sociales ahora las personas que tú invites las puedes tener en una clase gratis entonces dale valor a la invitación ya dile que el link de conexión de las clases y puede ser que lo hagamos que cambiemos la clave de acceso para que la gente no se meta a colapos la idea es hacer bien el trabajo la cual es la gracia que tú tengas personas que cuando vayan en la clase 5 te empiezan a decir la que no quería nada de herbalay puede ser tu mamá tu tía tu prima tu abuela tu hermana te diga estoy pensando en que voy a tomar ese batido y tú por dentro estás pero tú ahí ansiedad relajada ¿por qué? porque la la escuela de alimentación correcta hace el trabajo por ti ustedes estuvieron con Marcos Farías con el doctor el último doctor que tuvimos ¿cómo tuvo esa charla? no sé si alguien tuvo clientas ahí que salió a comprar después de eso yo tengo una clienta que es enfermera no me dijo o sea es que entendí todo de hecho ella no había comprado el TAF y compró el TAF compró la sopa compró un montón de productos más solo por poner esa clienta en esa clase y era nueva era clienta nueva ni siquiera había empezado a tomar batido quedó pero ¿me entienden? entonces eso es por poner gente entonces lo decimos ahora porque a veces como les digo me da la sensación yo veo muchas veces de su historia y las veo el miércoles a las 5 de la tarde montando el flyer de la escuela de la alimentación obvio que no van a tener nadie porque el trabajo hay que hacerlo desde ahora de hecho por interno y las redes sociales a lo mejor el martes ya por la mañana hacen una historia invitando para que corra 24 horas y eso venga a sumar pero ese no es todo el trabajo lo mismo para las reuniones de negocio uno no es que ponga el flyer y suba el video que hace Sebastián invitando es lo que tú cuentas por ejemplo Coco les dio un tip Sebastián de verdad es de una comuna que se conoce en Santiago que es una comuna de muy bajos recursos como es La Pintana y él tuvo gracias a esta oportunidad de negocio él hoy día vive en un lugar muy diferente y él va a contar más de su historia nosotros no sabemos su historia completa porque lo conocemos no entiendo entonces uno tiene que aprender a contar por eso solo explicamos como con detallitos a veces como que la gente oye y cuánto tengo que pagar y cuánto están solo preocupados de ustedes pero lo más importante es que estas son herramientas chicos para crecer su negocio su cartera de clientes y su cartera de distribuidores todos los distribuidores deberían hacer esto es como nosotros nos formamos por eso lo estamos haciendo tampoco es obligación insisto aquí cada quien se manda solo cuando te inscribes en la academia del éxito y en la escuela de alimentación correcta en paralelo en las dos tú como distribuidor en vez de pagar 10.000 por cada una vas a pagar 15.000 como un combo un combo ¿ya? para que sepas si te vas a inscribir en las dos si te vas a inscribir solo en una bueno pagas una por ejemplo la universidad del éxito por darte un ejemplo en cada escuela en cada instancia se va a entregar material un ebook y cuando se haga la actividad presencial obviamente los regalos y cosas que se entreguen se le van a entregar a la gente que se inscribió para que tú no te llegues a sentir mal si en algún momento tú asistes presencialmente y no tocas regalos por decirlo así porque eso está reservado obviamente para quien se inscribe ¿vale? eso ¿qué más? ¿ahora todas las escuelas deberán ser pagadas? no las escuelas Natalia siguen siendo abiertas a todo el mundo nosotros hicimos la universidad del éxito que es un modelo que nosotros hicimos presencial que lo tomamos de un equipo chairman de México y lo traspasamos acá porque el sistema virtual está un poco digamos viciado en el sentido de que es más de lo mismo para los que ya venimos tres años conectándonos todos los martes entonces quisimos renovarlo y en eso surgió la idea de crear la universidad del éxito que es una universidad del éxito como dice que son diez módulos y la gente que se inscriba va a recibir un ebook como un pdf y tú tienes la chance de inscribirte o no si no te inscribes no pasa nada puedes asistir igual a todas las clases solamente que no te vas a graduar y no vas a recibir el IN ¿ya? la graduación se está planificando más o menos para cuando termine que va a ser mediados de mayo o finales de mayo más o menos por ahí y se va a hacer presencial y en ese momento se anunciará dónde es el lugar y cómo va a ser ¿me entiende? pero no significa que ahora los distribuidores van a tener que pagar o que cada vez no y eso es lo otro la universidad del éxito se paga una vez en la vida nunca más es una vez de hecho yo pagué mi universidad del éxito presencial una vez en la vida y me ha durado 16 años es como que fui a la universidad pagué bien lucas y me titulé de kines ojalá pero acá estamos en el balandio obviamente ¿ya? así que espero que quede claro y lo mismo para la escuela de alimentación correcta pero la diferencia es que la escuela de alimentación correcta es algo donde podemos estar invitando prospectos gente o sea ojalá que cada uno logre tener 5 o 10 personas que te compren el curso de la escuela porque ahí tú tienes 5 o 10 personas que son tus posibles clientes y tus posibles distribuidores eso es si lo ves así claramente y todo el tiempo tiene que estar haciendo el trabajo para atraer gente a que haga este curso eso más eso no más no habrá cupos gratis para prospectos es que en todas las clases de la escuela de alimentación correcta tú ofreces cupos gratis porque tú siempre puedes tener invitados mirando una clase para que la persona vea y le diga me gusta quiero el curso y a la próxima se inscribe ¿me entiende? así funciona entonces todos los miércoles hay cupos gratis pero tú tienes que darle valor entonces tú tienes que decir tengo oye este curso me dieron la posibilidad de poner dos cupos gratis a personas que quieran mirar hoy día la clase se trata de salud digestiva entonces las dos primeras que me escriban yo les guardo el cupo porque acuérdense que esto es algo pagado pero hoy día lo van a tener gratis y si les gusta se vete así funciona ese juego toda la semana ¿ya? yo soy igual una clienta esta debe ser pagada mensual no ya ya eso se aclaró ¿cierto Natalia? ¿se aclaró la pregunta que hacía? ya perfecto no es mensual no es anual no es nada es como una actividad para refrescar el sistema virtual todos ustedes se pueden seguir conectando a los martes y a los miércoles oye Férez que yo no quiero pagar nada no me quiero inscribir en nada estoy enojada no no hay problema igual bienvenida no si estoy bromeando es que se rían porque algunas que están muy serias no se ríen con nada a lo mejor por eso no reclutan tanto entonces hay que sonreír más el lápiz el ejercicio del lápiz la Jennifer el lápiz el lápiz entonces es importante esto que se comprenda bien y si tienen dudas insisto porque no es que a ver como les digo no montamos esto como para complicar el tema o como para cobrar las capacitaciones no no es nuestro negocio gracias a Dios hemos sido muy bien entrenados y muy por el contrario siempre hemos estado invirtiendo constantemente en promociones y en muchas cosas más con nuestro equipo dándole dinero al equipo como mi patrocinador siempre me enseñó desde chiquitita el mejor dinero es el que tú inviertes en tu gente así que con estos fondos que se recaudan se hacen las fiestas después de graduación presenciales y se entregan los regalos ¿vale? para que ustedes sepan no es que nosotros vamos a juntar un monto y vamos a decir que los chiquillos los tabuladores listos nos vamos a México chiquillos no siempre siempre ha sido como les digo todo lo que se junta o como en los retos se pone obviamente después para los premios tenemos buen monto juntado tengo que decirle a propósito de lo que estamos haciendo el reto así que espérense no más el reto que se viene en abril consulta si una persona compra el pack de los cursos ¿a qué cuenta se transfiere ya que cada uno tiene distintas cuentas? buena pregunta Cristian Figueredo te veo ahí responde por favor hola hola si efectivamente como está ese pack promocional solo por hoy no mentira quieren si aprovechan no no me transfieren a mí a mí los que van a transferir las dos escuelas me las transfieren a mí y quienes se van a inscribir solo a una por equis motivos transfieren obviamente a la cuenta correspondiente importante por favor junto cuando adjunten el comprobante su nombre o sea nombre y apellido tabulador ascendente si no sabes le preguntas a tu patrocinador o a tu coach y ID ya esos tres datos porfa para ir generando la base de datos y que es lo mismo que van a tener que colocar en cuando pasen lista ya así eso ya gracias Cris se va a pasar lista en la academia entonces en la universidad el éxito tienen que entrar a la hora chiquillo ahí los rectores son son rígidos se los aviso desde ahora son exigentes son exigentes que nosotros nos acordamos de cómo lo hacían con nosotros nosotros nos dejaban afuera pueden creerlo nosotros soportamos eso me acuerdo de Stefi llegando de la clínica vestida de kines así corriendo del metro uno salía literal corriendo el metro y ahí atrasado así como cuando vais corriendo atrasado para la clase corríamos rajábamos a la clase y cuando llegaba ella el rector estaba va a quedar sin asistencia porque la clase no te va le tienes que hacer todo el ciclo para recuperar le van a andar corrí en vano ahora nos reímos en ese tiempo no era tan entretenido pero era así igual te hiciste guía Stefi aunque te dejaron el rector el rector de esa academia era Hasen Balut y era la Stefi me decía pucha pero es que yo llegué un minuto tarde me dijeron al trabajo así que ahí yo Stefi tranquila no te preocupes que así es ley para todo porque son muchos los alumnos tranquila no te preocupes pero saben que son parte las partes simpáticas del negocio siempre digo porque si no que les contaríamos ahora es entretenido es entretenido hay que disfrutar igual me gradué dice la Stefi tuve que hacer como tres veces la academia para completar los módulos pero soy graduado ¿viste? perseverancia siempre todo lo que te cuesta más se valora más así que chiquillos chiquillas esto era lo que les queríamos contar el día de hoy espero que les haya servido que saquen algún tip reflexión con alguna cosita pero más que todo pónganla en acción no hay cosa no hay cosa que yo disfrute más que cuando veo que ustedes comparten por el chat o por el Instagram o por donde sea que se están acercando a sus metas a sus metas entonces siempre recuerden las vacaciones todavía están ahí no las echen por la borda pónganse a trabajar y a lo mejor prometanle a alguien que lo van a llevar y quizás eso puede ser un buen motor por ustedes en mis primeras vacaciones yo le prometí a mi mamá a llevarla y ese fue mi motor y la llevé y la llevé y disfrutamos un crucero por el Caribe que nos pagó Herbalife ocho días todo pagado y es el viaje de la vida de mi mamá entonces es bacán es bacán vale la pena esforzarse trabajar ponerse serio ponerle prioridad anoche hicimos reuniones con el Coco hasta como la una de la mañana muertos de la risa y era sábado ¿saben por qué? porque tenemos gente en el equipo que quiere tanto como nosotros porque ellos también están dispuestos a trabajar hasta la una de la mañana porque están comprometidos por sus metas quieren entonces cuando nosotros les decimos chiquillos nosotros estamos aquí disponibles para los que quieran ustedes nos hablan y aquí vamos a estar un abrazo nos vemos mañana en la llamada arranque con Oscar y luego en la noche con Bastián y muchos invitados así que chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!